Sube la mano batería, sube la mano batería, 3, 2, 1, tiempo Bueno sube la mano la batería y yo te voy a dejar a ti con estilla Pa' que vea y pienso que todavía la taparía mal paría Te voy a decir una cosa, que tú tienes una cara de sufrida Una cara de sufrida niña, pero mira como yo te humilla Justa tú eres aquí la hija, hija Oye tú eres mi hija, y hoy día no te diré que la me mía Pero mira es que si tuviera por lo menos yo lo haría Pero como no tienes ni mierda, tú eres pura porquería Vamos con el morbo, porque mira ves aquí que yo te dejo en polvo ¿Sabes por qué no lo tengo bro? No lo tengo porque lo dejes plantado en tu culo Sube la mano batería, 3, 2, 1, tiempo Bueno lo dejaste metido fue en mi culo No importa yo te voy a sacar a ti de esos nulos Aprende chico que tú solamente pareces un samuro Yo te doy así hasta por el culo Hasta por el culo un samuro Pero no hablo de tu flaco que para mí es un pastrulo Yo me largo cuando se ve, mira que yo represento aquí mi bandera Tú sabes ya pasamos la otra esfera Y también pasó Perú, así que tú callas con la jeta No seas mentira No seas mentira Pero mira ves que tú quedas arrepentida Ves que ya llegó toda tu vida Eres una niña, una niña muy suicida Una niña muy suicida, pero te puedo necesitar No te metas conmigo porque yo aquí te puedo esmarcar Un cuchillo por la barriga te puedo hasta atasar Tú sabes esta vaina, yo me voy a emocionar Tú te vas a emocionar Porque con Paolo acabas de batallar Pero no te emociones tanto, oye carnal Porque mucho respeto para mi de suero ¡Tiempo! ¡Un respaldo, voto que fue!